Muy buenas tardes, Fernando. Los saludo con gusto como cada tarde y vamos al resumen internacional de hoy, 6 de abril. Robert Francis Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, ha presentado este miércoles su candidatura a las primarias por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2024. Robert, de 69 años, es abogado ambientalista y ha sido vocero principal del movimiento antivacunas del país. También trabajó para el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y es el cofundador de una firma de abogados ambientales. Marianne Williamson, autora de Autoyuda de 70 años, también ha declarado que va por la carrera en el campo demócrata. Joe Biden, el actual presidente, no ha confirmado aún si se postulará para un segundo mandato. Y en Missouri, un devastador tornado arrasó con la región sureste del estado y dejó como saldo cinco muertos. Fue durante la madrugada de este miércoles en la región de Bollinger, se vio afectada por el paso de un tornado. Decenas de estructuras fueron destruidas y árboles arrancados de su raíz. Otras cinco personas resultaron heridas. Sé que puedo contar contigo, bajo los dos principios que acabo de mencionar, para llevar a Rusia a la razón y a todos a la mesa de la negociación. Y volveremos sobre esto en detalle. Pero necesitamos encontrar una paz duradera, es decir, una paz que respete las fronteras internacionalmente reconocidas. Y este miércoles, el presidente de Francia, Emanuel Macron, durante su segundo día de visita en la ciudad de Beijing, China, pidió al máximo ejecutivo de este país, Xi Jinping, involucrarse para una pronta resolución al conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Ambos mandatarios hicieron un llamado a las naciones involucradas en este conflicto a respetar la legislación internacional sobre el uso de armas nucleares y a prescindir de su uso durante la guerra actual. Reitero, en nuestro país no se produce fentanilo. Acudimos a usted, presidente, Xi Jinping. Estoy seguro que contaremos con su colaboración, como siempre ha sucedido. Y luego de que el presidente de México, Andrés Manuel, expusiera en su conferencia matutina la carta en la que le pidió al presidente de China su apoyo para frenar el tráfico de fentanilo. Instándolo a restringir la producción de esta droga sintética en su país por razones humanitarias, China respondió ante esta solicitud y en voz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Mao Ning, replicó este jueves. No existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo y además culpó a Estados Unidos por el abuso de este opioide. Y bueno, finalmente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informado de lo que acontece en ambos lados de la frontera. Fernando, regreso contigo al estudio.